saludos cordiales le invito a revisar primero los otros vídeos de este canal cuyos links aparecen abajo en la descripción no sólo porque eso le permita conocerla sino porque el alcance de este trabajo va más allá de la exposición de algoritmos y definiciones los triviales métodos aritméticos de orden superior expuestos en estos vídeos y libros los cuales abarcan conocidos métodos del cálculo infinitesimal entre otros nuevos inexplicablemente permanecieron desconocidos a lo largo de la historia matemática y eso marcó un rumbo distinto en la filosofía de las matemáticas con sus consecuencias en la educación y la sociedad en la literatura no hay muchas referencias respecto al uso de esa operación siempre permaneció aislada e ignorada en el mejor de los casos tratada con una curiosidad de manera que para explorar sus propiedades tenemos que realizar una verdadera arqueología aritmética y por esa razón estamos aquí en este ilustrativo emplazamiento arqueológico para explorar las más triviales propiedades aritméticas de esa operación y especialmente el caso en que no produce una media sino cualquier valor fuera del intervalo de los números racionales que operan indistintamente la llamaremos media racional operador de media racional o simplemente operador racional y para desnotarla siempre se usarán las siglas rm el primer paso en este trabajo de arqueología aritmética es conseguir una muestra de un proceso basado en el operador de media racional para aproximar un número irracional por defecto y por exceso aquí aparece un ejemplar del proceso racional de aproximación hacia la raíz cuadrada de un número cualquiera p esa expresión indica que en cada paso se obtienen dos números racionales cuyo producto es p los cuales se acercan entre sí y al valor de la raíz cuadrada del número p por defecto y por exceso en el límite de ese proceso racional cuando el número de interacciones y es infinito ambos números racionales resultan iguales entre sí y al valor de la raíz el número irracional queda naturalmente expresado por una pareja de números racional por otro lado si extraemos ahora otra muestra que de manera similar represente la raíz cuadrada de otro número cualquiera q de acuerdo a lo que hemos visto cada uno de esos números irracionales está representado por un conjunto de dos racionales y el producto de ambos tiene varios resultados posibles puede producir dos conjuntos con dos productos cada uno o también un conjunto con cuatro productos es un tema de combinaciones revisaremos el primer caso la extensión de este concepto será evidente en este caso el producto ambos irracionales produce dos conjuntos cada uno con dos valores iguales entre sí y cuyo producto es el valor p multiplicado por q y por definición en el límite esos valores representan la raíz cuadrada de p por q este ejemplar nos ha permitido definir la operación de la multiplicación entre dos números irracionales algebraicos y las demás operaciones aritméticas fundamentales se pueden definir de manera similar por ejemplo en el caso de la suma da como resultado otra muestra a explorar ahora es el producto de irracionales de distintos órdenes por ejemplo estos dos procesos racionales hacia la raíz cuadrada y la raíz cúbica de un número cualquiera p el producto de ambos irracionales es el producto de ambos irracionales es es decir el resultado es un conjunto de seis valores iguales entre sí cuyo producto es p elevado a la potencia 5 por definición eso significa que en el límite esos valores representan el valor de la raíz cúbica elevado a la potencia 5 y el producto de ambos irracionales resulta entonces la definición de los irracionales y sus operaciones aritméticas ofrecida por este operador de media racional supera ampliamente las propuestas de dedeín y coche y no solo la supera sino que no tiene sentido la comparación porque los puestos por ellos realmente no son definiciones sino alegatos literarios que no provienen de la observación de las propiedades naturales de los la cantidad sin embargo la élite del actual sistema educativo sólo a paso ese tipo de meta matemática dialéctica porque está alineada con la filosofía que han impuesto porque desde hace centurias el plan es que un selecto grupo se constituya en la nueva religión y único dios sin exageración alguna llegan al extremo de convencerse a sí mismos que sus imposiciones lógicas son las verdaderas leyes que controlan el universo la tecnología avanza con independencia de esas ideas pero su financiamiento y aplicación en la sociedad es realizada con base a esa filosofía ahora dejaremos a un lado el tema de los irracionales y los procesos racionales y revisaremos algunas propiedades triviales del operador de la media racional por ejemplo el caso de la media racional de un conjunto de dos números racionales modificados utilizando los factores de forma x y en esta muestra resulta trivial indicar que la suma o la diferencia de todos los numeradores y los denominadores en ambos lados de la expresión son iguales y eso aplica también si se multiplican todos los numeradores o los denominadores por cualesquiera valores arbitrarios la media racional y los factores de forma permanecen siempre inalterados la media racional funcionan este caso como un operador racional general que no necesariamente produce valores medios entre los extremos definidos por los racionales que opera En resumen, la propiedad trivial de las sumas o diferencias de todos los numeradores y denominadores es entonces una propiedad intrínseca de esa operación y del número La media racional es anterior a cualquier otro concepto matemático con excepción de las cuatro operaciones fundamentales y por esa razón también la llamo la quinta operación aritmética Veamos ahora la siguiente muestra de media racional en la cual no conocemos los factores de forma X y Y pero sabemos cuál es el valor de sus resultados en este caso 34 sobre 25 Inmediatamente se ve la relación de este caso con el método actual de resolución de un sistema lineal de dos ecuaciones pero hay una profunda diferencia entre ese concepto y la media racional que seguiremos analizando más adelante Según lo visto anteriormente en este ejemplar podemos multiplicar todos los numeradores por 2 y los denominadores por 3 En este caso la suma de las diferencias denominador menos numerador en ambos lados de esa expresión lo cual da como resultado el valor del factor de forma Y Ahora veamos otra muestra de un sistema de dos medias racional en la cual desconocemos los factores de forma X y Z multiplicando la primera media racional por 2 y la suma de las diferencias multiplicando la segunda media racional por 1 medio y ahora la suma de las diferencias Ambos resultados son cantidades proporcionales que están vinculadas por el uso de la media racional de manera que ambas pueden venir expresadas así Y en este caso la suma de las diferencias da el valor Entonces este procedimiento es similar a como se resuelve actualmente un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas pero son conceptos distintos Y sin embargo la actual corriente del sistema educativo preferirá darle a la media racional la orientación de transformación lineal cartesiana que utiliza pareja de componente entero ordenado y restringida a operar solo en algunos casos De esa manera todo es orientado siempre hacia la filosofía impuesta Es decir, relaciones de equivalencia, valores decimales, sistema cartesiano y por supuesto las transformaciones lineales que siempre conducirán inevitablemente a espacios y subespacios multidimensionales cuya verdadera razón es afianzar las bases para la imposición de la teoría del relativismo Así convierten al número racional en tan solo un valor decimal Una clase de equivalencia donde por ejemplo tres medios es igual a seis cuartos, igual a nueve sextos, etc. Y puesto que la media racional produce resultados distintos para cada elemento de esa clase donde todos tienen el mismo valor decimal Entonces esa operación está en conflicto con la orientación impuesta Sin embargo, contrario a que eso se constituya en una restricción o conflicto Esa característica la convierte en una operación flexible y poderosa sin embargo, otra vez, la corriente de la mayoría, la policía de la estadounidense Las relaciones diferentes utilizan la clave y poderosa Ahí se muqean en una clase de estas clave y poderosa No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.